acompáñeme a preparar chiles rellenos a la licuadora vamos a agregar cebolla sal y ajo le vamos a agregar jitomate y lo vamos a licuar perfectamente bien reservamos nuestro jitomate vamos a freír una taza de arroz un cuarto de arroz lo vamos a freír hasta que esté ligeramente doradito agregamos el jitomate que previamente licuamos por acá tenemos chiles poblanos los vamos a asar le vamos a retirar la avena la semilla la piel que queden limpiecitos y los vamos a rellenar de picadillo el arroz ya casi está cocido le faltan cinco minutos vamos a agregar los chiles le vamos a poner queso del que se derrite es queso mozzarella y lo vamos a dejar tapadito por cinco minutos que se cocine cinco minutos más para que el queso se derrita mire nada más qué deliciosos quedaron estos chiles acompañados de su arrocito con bastante queso quedaron súper deliciosos si le gustó el vídeo de lela y sígame gracias